Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solucion del señor Kun Agüero que será el dia de hoy 780... 80 mil no, perdón, 740 mil monedas vale, son 5 plantillas, son muchas plantillas y me parece bastante caro porque por unas monedas mas, osea si tal vez 200 monedas mas, 200 mil pero tenemos el Scream que ya corre mucho mas, me parece que es importante el ritmo este año osea si tiene buenas stats pero le falta tal vez un poquito de ritmo y prácticamente lo demas esta muy bien, me parecen si muchas monedas porque tambien parece que si podemos ir a por Ronaldo o Mbappé que cualquiera de los dos me parece mejor que este Agüero incluso hay otras opciones tambien bastante interesantes en la premiere pero para la gente que se lo va a hacer, que utilice premiere o jugar tarjetinas, pues esta bien asi que vamos con la solución, Gulag Seek en porteria Gulag Seek 9200 en xbox, 10 mil en play luego como lateral derecho, Hardecky el portero del Bayer Leverkusen media 83, 1200 en ambas consolas vamos a los centrales, empezamos con el central por derecha que vamos a colocar aquí a Javi Martínez Javi Martínez, 4200 en xbox, 4600 en play el otro central es Matt Hummels vamos a buscar a Hummels Hummels, 25 mil monedas en ambas consolas como lateral izquierdo pueden colocar cualquier jugador de medio 82 cualquiera que tengan en el club en este caso vamos a poner a Bigle que es dos mas baratos y que es argentino 950 en xbox y 1100 en play es únicamente para cumplir el lo del jugador argentino que tenemos que poner en la plantilla luego Goretzka, 5100 en xbox y 4900 en play el otro medio centro por el otro lado es el señor Thiago el del Bayer Thiago de 87 22500 en xbox, 23000 en play vamos a los medio centros ofensivos el primero es Kevin Campbell Kevin Campbell, 1200 en xbox, 1400 en play luego tenemos de medio centro ofensivo por el centro a Müller Müller, 16000 monedas en ambas consolas el que juega por la izquierda es Charles Aranguis Charles Aranguis, medio 83 1100 en xbox, 1400 en play y el último jugador de la plantilla de esta plantilla es Kramarich Kramarich medio 83 1000 monedas en xbox, 1500 en play como vemos no ocupa cambios de posición ni lealtad ninguna plantilla de las que lo voy a traer ocupa cambios de posición ni lealtad gente la segunda plantilla es la de Premier League que estas son mas caritas 135.000 monedas esta plantilla el otro costaba en torno a 70.000 obviamente si tienen jugadores en el club les puede ser el más barato empezamos con Dejea en portería medio 89, 33750 en xbox, 37500 en play como lateral por derecha Iker Casillas Iker Casillas, medio 83, 1200 en ambas consolas luego el medio centro es Raúl Albiol vamos a buscar a Raúl Albiol, medio 83 el defensa central 2900 en xbox, 2500 en play el otro jugador que lo colocamos como central es Asiri Yarramendi 1900 en xbox, 1600 en play lateral por izquierda Álvaro Morata vamos a buscar a Morata Álvaro Morata 1600 en xbox, 1600 en play también, mismo precio en ambas consolas medio centro defensivo Andrés el Fantasmita Iniesta vamos a buscar a Iniesta Iniesta 1500 en xbox, 1400 en play vamos como medio derecho a repetir un jugador que ya utilizamos en la plantilla pasada también español es Tiago Alcántara medio 87 Tiago 22500 en xbox, 23000 en play el jugador que vamos a utilizar de la premier es David Silva el chino David Silva medio 88, 30.000 en xbox, 32.000 en play el otro medio centro que vamos a utilizar español también vamos a hacer una plantilla de prácticamente puros españoles es Pablo Sarabia Pablo Sarabia 1800 en xbox, 1700 en play ocupamos una carta IF en este caso vamos a poner de IF a parejo para también aprovecharlo y poner de una vez un media alta parejo el de 88 gente, su SIF vale 36.000 en ambas consolas es el IF que vamos a colocar y de delantero pueden colocar a Borja Iglesias o a Diego Costa que Diego Costa es más baratito así que lo ponemos a él 1500 en xbox, 1600 en play este Diego Costa y con esto tendríamos la segunda plantilla gente vamos a colocarlo a Diego Costa para que vean veamos como vemos tenemos con eso la segunda plantilla vamos a la tercera que es valoración 86 también nos pide una carta IF a esta plantilla de valoración 86 empezamos en portería vamos a repetir con DGA DGA 33.750 monedas en xbox 37.750 en play luego vamos a utilizar otra vez del lateral derecho al mismo jugador Casillas Iker Casillas 1200 en ambas consolas vamos a repetir otra vez al viol otra vez Raúl del viol 183.2900 en xbox, 2500 en play ahora como central vamos a utilizar a Bartra en vez de Yerramendi Marc Bartra 3500 en xbox, 3200 en play luego como lateral por izquierda vamos a utilizar a Borja Iglesias Borja Iglesias, 1500 en ambas consolas otra vez vamos a utilizar puros españoles gente para que se vayan dando una idea vamos a repetir en el medio centro de Iniesta que son los españoles, son los medias altas que están más baratos ahorita Iniesta 1500 en xbox, 1400 en play luego el otro jugador que nos pidió otro IF bueno, otra vez nos pidió un IF así que vamos a utilizar de nuevo parejo que vale 36.000 en ambas consolas sus IF luego vamos a utilizar otra vez más por tercer plantilla consecutiva Thiago Alcántara 22.500 en xbox, 23.000 en play como extremo derecho vamos a repetir a el chino Silva vamos a buscar a David Silva medio 88 de los más baratos que hay 30.000 en xbox, 32.000 en play y vamos a repetir a los dos delanteros del Atlético de Madrid Diego Costa el primero Diego Costa 1500 en xbox, 1600 en play y como extremo por izquierda Álvaro Morata que prácticamente tiene el mismo precio que Diego Costa 1600 en ambas consolas Álvaro Morata y con esto tendríamos la tercer plantilla de 5 y ya nada más nos faltarían las 2 de 87 que obviamente son las más caras que hay en una nos piden un IF, en otra no vamos a hacer primero la que no nos pide una carta IF que valian prácticamente lo mismo de todas maneras porque en el precio de las medias altas o sea en las medias tan altas de valoración no se nota tanto la diferencia de precio entre los IF y las cartas normales Jandanovic en portería 30.250 monedas en xbox, 32.000 en play defensa derecho o lateral derecho Ilicic el 84 normalito este Ilicic 3.700 en xbox, 4.800 en play defensa central vamos a colocar a Paulo Dybala en su carta normal de 88 28.500 en xbox, 30.000 en play y otro medio 88 que vamos a colocar aquí va a ser Diego Godín Diego Godín 32.000 en xbox, 31.750 en play lateral izquierdo vamos a colocar a Jan Oblak Jan Oblak, media 91 49.500 en xbox, 57.500 en play medio centro defensivo, Lucas Leiva Lucas Leiva 4.600 en xbox, 4.900 en play el otro medio centro es Miral en Pjanic Miral en Pjanic medio 86, 16.000 monedas en ambas consolas medio por derecha vamos a colocar a un medio 84 Vizca Vizca 3.100 en xbox, 3.400 en play con medio centro por izquierda o medio izquierda vamos a colocar a Milinkovic Savage que es el jugador que esta temporada tenemos como trasfondo y yo creo que va a escoger su trasfondo porque tiene stats muy bestia luego vamos a colocar aquí a Alberto de medio centro ofensivo medio 84 también Luis Alberto 4.900 en xbox, 5.400 en play y de delantero vamos a colocar a Edin Seco que Edin Seco vale 4.600 en xbox, 4.800 en play y con esto tenemos la penúltima plantilla ya nada menos faltaría una plantilla que es otra de valoración 87 que prácticamente tiene el mismo precio también esto ayuda a que esta tenga una formación más sencilla de utilizar para hacer química vamos a empezar en portería como siempre con Jan Oblak otra vez vamos a repetir a este jugador que usamos en la plantilla pasada 49.500 en xbox, 57.500 en play medio por derecha o perdón, lateral derecho pueden colocar a cualquier medio 84 que tengan en el club en este caso vamos a colocar a Hamsik 2.800 monedas en ambas consolas bastante barato para hacer medio 84 por eso lo colocamos ahí luego como central vamos a colocar a José María Jiménez 11.000 monedas en xbox 12.500 en play el otro jugador que vamos a colocar es Piqué medio 88 este Piqué vamos a buscarlo Piqué vale 32.250 monedas en ambas consolas lateral izquierdo también pueden colocar cualquier medio 84 que tengan ustedes en el club no requiere llevar química Tadich en este caso lo vamos a poner aquí 2.900 en xbox 3.000 en play medio por derecha pueden colocar a cualquier medio 84 también que les dé por lo menos 3 de química en este caso es Pizzi 3.400 en xbox 3.700 en play medio centro el primero es James James Rodríguez medio 85 10.000 monedas en ambas consolas el otro MC nos pide una carta de IF así que aquí vamos a poner que hemos estado poniendo todo el rato parejo medio 88 36.000 en ambas consolas medio por izquierda vamos a poner a Pizca Pizca vale 3.900 en el club de la plantilla de delanteros vamos a poner primero a Borja Iglesias porque Borja Iglesias vale 1.500 en ambas consolas y el último favor de la plantilla es el Muito Zara Stuarez timing Luis Guares que valen 35,500 en xbox que vale 8.000 en el club de 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 la plantilla aunque van a bajar la plantilla Swirl